Rendición de cuentas a titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades del convenio 18C01-12-17 Es muy bueno la verdad porque hemos tenido muchísima ayuda de la CSECHE también hacia nosotros como estudiantes También como el hecho de tener mayormente estudiantes del pueblo guaraní Bueno es un porcentaje muy alto la verdad Ya que más antes eran cerrados, algunos incluso negaban su cultura Pero ahora es algo de los que están orgullosos y debería de ser así Porque es muy lindo la verdad pertenecer así ¿Qué han podido ustedes entender, aprender, comprender, informarse sobre la cultura guaraní? Muchas cosas la verdad porque como mencionaban nos dieron muchos libros Igual constantemente hemos estado participando de talleres de capacitación, de reuniones por ejemplo Y es muy bonito todo lo que aprendemos, hay muchísimas cosas nuevas que nosotros aprendemos Y que es bueno también para nosotros saberlo ¿En tu idea educativa se está empezando a hablar, se practica el idioma guaraní? Sí, por ejemplo en inicial ya se empieza digamos con los saludos, los números, en el nivel primario también Y bueno es muy grata que la mayoría de los alumnos ya puedan digamos por lo menos saber lo básico del idioma guaraní ¿En escritura? Escritura también Están avanzando también Sí, igual Es un mensaje del convenio 18C01-12-17 Fortalecimiento de la educación intracultural, intercultural, prulilingüe y despatriarcalizador En el modelo educativo sociocomunitario productivo de la ley 070 de Bolivia Con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI A través de Interred y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Yukisaka CST 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 CST